Dios mío, la gente va a gritar. Podéis pasar, podéis pasar, no os preocupéis, pero quedéis en casa. Se viene la locura, van a entrar Ibai y Quackity, los dos a la vez. Yo creo que no vamos a poder entranistarnos con este ruido, eh. Buah, es una locura, es una locura. Es que creo que aún no han asomado del todo. Creo que aún no han asomado del todo. Hay gente que está apilándose en la entrada para ver tanto a Ibai como a Quackity. El auditorio se cae. Ari, se cae el auditorio. Yo te dije que le acaban de lanzar un Dr. Simi. Le acaban de tirar un peluche a Quackity y a Ibai, que recoge mucho gusto. Agarra el Dr. Simi. Me va a quedar. Ibai para la foto, ahí los estamos viendo. Es que encima me traen a los dos a la vez para que me revienten el escenario. Sí, no, no, terrible. Ah, si quiere venir tu venta Ibai, sí, sí. Ibai un poco confundido nos pregunta si pasa ya con nosotros o no. Está pasando un fin de semana fantástico. Lo estaba hablando antes con él, que también está viviendo un sueño. Y enseguida le vamos a preguntar también sus impresiones. Pero lo que queremos ver es una instantánea de Ibai y de Quackity. Una locura ver cómo Quackity ya era muy fuerte en Norteamérica. Sí, en NNA. Y que llega acá también para romperla. Imagínate tener dos comunidades extremadamente fuertes. Esto a mí me deja loca. Yo estoy muy orgullosa de destapar. Es que son las dos comunidades más grandes, que son la inglesa, la americana y la hispanohablante. Es que lo que ha hecho Quackity es historia y... No, es que es un genio. Los dos son un genio. ¿Para cuál? Ya va a venir por aquí Ibai, que de momento está esperado para fotos, hablando con los seguidores, con la prensa, dando unas últimas declaraciones. Bueno, va a tardar un poquito, pero normal. Si la gente está ansiosa de que estén aquí. Es una pasada, sobre todo el nivel de cercanía y de humildad que tienen tanto Quackity como Ibai para tratar a los fans. Tremendo. A mí siempre me ha encantado mucho eso de él. Es que Ibai es un poco nervioso. Es súper simpático. Está un poquito nervioso. Aquí tenemos ya a Ibai y Quackity que van a venir enseguida. De momento hablando entre los dos. Con esa instantánea que yo creo que va a ser también una de las fotos. Ellos dicen el no tan nervioso. Otra fotito más. Bueno, Ibai se quedó igual pelucho, se lo lleva a España, Ibai. Ibai, vente. Ibai, vente para aquí. Vente para aquí. Que nos vaya saludando, Ibai. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, nervioso. Sí. Me han regalado al doctor Slime, ¿no? ¿Cómo se llama? Simil. ¿Doctor Simil? Doctor Simil. Muy bien. Está muy bien esto. Ibai, qué locura como la gente de Ciudad de México grita por ti. ¿Qué sientes? La verdad es que suena locura, Ari. No te he escuchado mucho, pero la verdad es que sí. Es increíble el público de México. Estoy muy contento de estar aquí. Muy agradable todo el mundo. Muy agradable. Primera vez en México. ¿Cómo te has sentido? Pues me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque hay muchísima gente que nos sigue aquí y cuando lo ves en persona te impacta mucho más que cuando estás online. Claro, definitivamente. ¿Qué piensas ahora, Ibai, que ya te has convertido en lo grande que eres? También en contraste con el Ibai que empezó hace tanto tiempo. O sea, ¿qué le dirías a ese Ibai antiguo ahora mismo? La verdad es que no sé qué le diría. Le diría que… No sé qué le diría, Sergio. Le diría que nada tiene sentido y que me imagino que todo ha sido gracias al trabajo que hemos hecho estos años, ¿no? ¿Ganaremos a Madlions hoy o qué? Sí, no. Ojalá que sí. Tené con el móvil un poquito ahí la gala, si me permitís. El streamer del año. Bueno, es que tú, streamer del año, tienes como otras tres categorías más. Hoy, ¿qué sería un buen resultado? Bicampeón, el hacktrick, póker, ya no sé. ¿Qué puedes ganar hoy ya? Bueno, yo estoy muy contento de que todo haya salido bien. No veo tan claro ganar el streamer del año. Lo veo complicado, hay mucha competencia, pero en general estoy muy contento. Es que vaya todo genial, Ibai. Ya te dejamos disfrutar del evento y mucha suerte. Qué gusto tenerte por acá, Ibai. Bienvenidísimo seas. Es por ahí, es por ahí. Modelar, modelar. Y ya tenemos a Quackity, también que se viene con todos nosotros una de las grandes estrellas de los S-Land. ¿Qué tal, Quackity? ¿Cómo estás? Muy bien, nervioso, pero bien. Te lo vuelvo a decir a ti. No podéis estar nerviosos, gente como vosotros. Te impacta mucho todo lo que estás viviendo, que te esperabas este cariño. No, no, es increíble. La gente es muy cariñosa, muy amable y algo que no me imaginaba, la verdad. Quackity, tienes dos categorías nominación. ¿Cómo te sientes con la gente? Son tres. Son tres. ¿Y qué fue? Son tres. ¿Me querías quitar una? No, no, es que ya esto es otro nivel, antes pasó por aquí hablar con nosotros. Sí. ¿Qué preguntaste? ¿Cómo te sientes que con todo el cariño de la gente estás nominado en tres categorías? Increíble, increíble. O sea, ahorita están diciendo licenciado, o sea, no me mentes. Me llena el corazón, los aprecio un chingo y gracias por todo, en serio. Es muy lindo ver eso en persona. Eres un chingón, nos da mucho gusto por ti. A luego. Pues que vaya genial, Quackity, esperemos que disfrutes de la gala y mucha suerte. Hoy puede haber hacktrick o campeón. Que vaya todo genial, Quackity, un abrazo enorme. Mucha suerte, que te vayas tricampeón. Pues aquí teníamos también las palabras de Quackity, que es que es un astro. Sí, no, es que eso no tiene duda. Y me gustó, me gustó que pasaran separaditos porque así podíamos platicar con cada uno, que son personas muy fuertes, que tienen varias nominaciones, entonces queríamos saber qué opinaban.